Buenas tardes, San Andrés, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Estoy feliz de seguir este recorrido por todo México. Felicidades a los de Cuauhtlancingo. Felicidades, Cuauhtlancingo. Gracias, gracias, gracias. Me encanta tu bicicleta. Anabel y René con Xochitl, fuertes como tú. Me encanta que vengan en bici. Como saben, yo era ciclista, era ciclista. Porque ahora tengo que andar en camioneta recorriendo el país. Pero fui muy feliz en mi bicicleta durante muchos años. No tuve necesidad de usar coche en la Ciudad de México. Mi querida Eduardo Rivera, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ir juntos en esta contienda para recuperar el pueblo que nos merecemos. Ese pueblo de progreso, ese pueblo de desarrollo, ese pueblo del empleo, de la seguridad, de la cultura, del trabajo. Ese es el pueblo que queremos contigo, mi querido Eduardo. También saludo a Guadalupe Cuauhtle, Presidenta Municipal del DIF. Gracias, Guadalupe. Gracias, gracias por estar aquí. A los presidentes del PRI en Puebla, Néstor Camarillo. Gracias. Gracias, Néstor. Saludo con mucho gusto a Carlos Martínez, Presidenta del PRD en Puebla. ¡Bravo! Mi querida Augusta Díaz, qué gusto saludarte, Presidenta del PAN, aquí en Puebla. También saludo con mucho cariño a Carlos Martínez, a Maribel Rosas, Presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en San Andrés, Cholula. Muchas gracias. A Liliana Velázquez, ¿dónde están los Ochilobers? Los Ochilobers, como siempre. A ver, levanten sus espectaculares, los Ochilobers. Miren, no tengo espectaculares, pero ¿qué tal el espectacular apoyo que tengo de los Ochilobers? ¡Levanten sus espectaculares para que el Instituto Nacional Electoral los cuantifique, cheque cuánto invertimos en hacer esa publicidad. Son cajas de cartón reciclada. Hay unos bien bonitos, hay unos que tienen un diseño maravilloso, porque ¿saben qué? No es cualquier espectacular. Ustedes los hacen con corazón y con amor. Muchas gracias. Muchas gracias a los Ochilobers. Muchas gracias Liliana, gracias Liliana por todo tu apoyo. Hay que crecer esta red de Ochilobers a todo lo que da. Esta red tiene que replicarse, tiene que salir a la calle, tiene que convencer a sus vecinos, porque nosotros no tenemos los millones de la señora de enfrente. La señora de enfrente tiene un montón de dinero porque son el gobierno. Ya nos dimos cuenta cómo los cuates del amigo de Andrés Manuel, que está muy cercano a ella, por ejemplo, cómo hacen negocios con las medicinas, cómo hacen negocios con los terrenos en Dos Bocas. Qué casualidad que un terreno que vale 120 millones lo compraron en un millón de pesos. Qué casualidad que ese terreno ahora está rentado en una de las empresas que está trabajando allí en Dos Bocas. Por eso es muy importante que los Ochilobers, además de los partidos políticos, empecemos a caminar este país. Y quiero agradecer especialmente a mi querida amiga Nadia Navarro. Nadia, gracias por estar siempre cercana a mí. Gracias por apoyar este proyecto. Gracias por creer en esta alianza. También quiero agradecer a Filomeno Sarmiento. ¿A dónde está el presidente municipal de Cuauhtlancingo? ¿Dónde está el alcalde? Gracias, alcalde, gracias. Tienes uno de los pueblos más alegres. Pronto voy a estar en tu municipio, te lo prometo. Vamos a estar por allá, recorriendo tu municipio, porque vaya que tienen pila. ¿Cómo gritan? Quiero agradecer a todos los diputados federales, a todos, cada uno de ustedes, señores diputados. Ahí andan. Gracias, diputados. Gracias a los diputados locales, a los regidores, a todos los presidentes de los comités municipales. Gracias, gracias por estar aquí. Yo quisiera empezar esta tarde con una participación hablando de lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia. Por primera vez en este siglo, el Senado no nombró a la próxima ministra en la Suprema Corte de Justicia. El presidente acaba de anunciar la designación de Lenny Abatres como ministra de la Suprema Corte. ¿Por qué? ¿Por qué el Senado no la nombró? Creo que es muy importante que ustedes entiendan lo que está en juego. Todo el tiempo, todo el tiempo, habían llegado a un acuerdo los partidos políticos con el presidente. Habían logrado nombrar a los ministros de la Corte en votaciones en el Senado. Y hoy no se logró por una razón. Porque las tres candidatas, las tres tenían cercanía con Morena. Lenny Abatres era militante de Morena. Y a la Corte no se va a defender un partido político. A la Corte se va a defender a la Constitución. Y eso es lo que el presidente quiere. El presidente quiere apropiarse de la Suprema Corte de Justicia para hacer su voluntad. Porque como le han declarado inconstitucional varias leyes que él ha querido imponer. Porque él quiere controlar a las instituciones. Él quiere que desaparezca el INAI. ¿Por qué quiere que desaparezca el INAI? Pues porque no le gusta la transparencia. Él quiere que los ministros de la Corte hagan lo que él dice. Por eso la oposición del Senado no votó el día de ayer a sus tres posibles candidatas. No votó por ninguna. Lamento que por primera vez en este siglo la ministra de la Suprema Corte de Justicia vaya a ser nombrada por el presidente y no por el Senado. ¿Y a quién creen que va a responder ella? Al presidente, no a los mexicanos, no a la Constitución. Yo desde aquí le digo que cuando llegue, ya saben a dónde, que no puedo decir a dónde, voy a trabajar con ella y con todos los ministros. Yo respeto la ley, respeto la Constitución, pero sí es lamentable que haya sucedido esto que pasó el día de hoy. Por lo tanto, al presidente de la República le mandamos un mensaje desde aquí que él tiene que aprender a respetar la división de los poderes. Bueno, ahora sí, una vez que inicié haciendo este posicionamiento, porque ya quiere llegar la lluvia, hace cuánto que no llueve, pero bueno, yo quiero decirles que lo que nosotros nos trae aquí es un sueño, el sueño de cambiar este país. Hoy las cosas no están bien en México, hoy las cosas en nuestro país caminan mal en materia de seguridad, en materia de educación. Aquí me decía alguien, preocúpate por la educación, Xochitl, porque la educación es un tema fundamental. ¿Sí saben que perdimos 10 años en la educación? Sí saben que perdimos 20 años en matemáticas, en la enseñanza de matemáticas. Por eso nuestra preocupación fundamental es trabajar en este proyecto. Conocen mi historia, saben de dónde vengo, saben que soy como ustedes, pero eso yo hoy los quiero venir e invitar. Aquí hay dos caminos, uno es claudicar, el camino de claudicar. Claudicar significa rendirse, doblarse, aceptar que las cosas sigan como están. Quieren claudicar, quieren luchar, quieren emprender, salir adelante, quieren un país con éxito, un país innovador, un país con oportunidades para los jóvenes, un país donde resolvamos el tema de la educación, donde haya salud, donde haya seguridad pública, donde se atienda el campo, quieren ese México. Entonces tenemos que luchar por ese México, tenemos que trabajar muy duro los próximos meses. Díganle a las personas que nuestro proyecto es muy sencillo, lo que está bien se va a quedar, los programas sociales se van a quedar y los vamos a mejorar, vamos a mejorar los programas sociales. Porque queremos que los adultos mayores, además de recibir su apoyo económico, tengan medicamentos, tengan atención médica, tengan atención a su salud mental. ¡Presidente! 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 Lo que está bien se va a quedar, las becas para los niños se van a quedar, pero también queremos que los niños tengan estancias infantiles, tengan escuelas de tiempo completo, tengan vacunas, tengan tratamientos contra el cáncer. Queremos que los niños estén bien. Por supuesto que el programa que hay para personas con discapacidad se va a quedar, pero además de eso necesitamos que las personas con discapacidad tengan una buena educación. Haya buenas clases para niños que padecen sordera, para niños que tienen problemas con la vista o son invidentes. Queremos que aquellas mamás que hoy tienen hijos con autismo, con enfermedades graves y delicadas, puedan apoyar a sus hijos. Los programas sociales se quedan y se mejoran. Lo que está mal lo vamos a corregir. Lo que está mal como la seguridad la vamos a cambiar. Vamos a cambiar los problemas de inseguridad que hay en este país. Que se oiga fuerte. Yo tengo la fuerza, tengo la fuerza para enfrentar a los delincuentes. A mí no me va a temblar la mano para aplicar la ley. Voy a apoyar al próximo gobernador de Puebla para que haya seguridad en este estado. Vamos a apoyar a los alcaldes para que saquen adelante sus municipios. Basta de división, basta de odio, basta de echarnos a pelear entre mexicanos. Todos somos hermanos, todos valemos lo mismo. Les pido que me apoyen, les pido que me ayuden, que salgan a las calles, que salgan a invitar a sus vecinos. Este proyecto es un proyecto ganador, este es un proyecto que le apuesta a la victoria, porque nos asiste la razón, porque vamos a trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Basta de inseguridad para las mujeres. Todos los días, todos los días matan a 10 mujeres, todos los días violan a 46 mujeres. Todos los días, todos los días en este país desaparecen 6 mujeres. Por eso tenemos que luchar para devolverle la paz y la tranquilidad a los mexicanos. Tengo la certeza de hacerlo. Y desde aquí le digo a los maestros, maestros, no se dejen de intimidar. Ustedes son libres, son independientes, van a contar con todo el apoyo los maestros de este país y el sector salud para salir adelante. Ténganme la confianza. No se crean los cuentos de que esto ya se ha ganado por aquellos. La candidata de enfrente, la candidata de enfrente, solo obedece instrucciones. Su servidora es una mujer entrona y trabajadora. Su servidora va a trabajar con ustedes para sacar este país adelante. ¡Muchas gracias por no moverse con la lluvia! Si ustedes aguantan, yo aguanto. Tengan la certeza que la esperanza ya cambió de manos. Y con esa esperanza vamos a construir el país que nos merecemos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.